Hola amigos, nuevamente estamos en este momento con el comediante Leandro Ureta que se va a estar presentando el 4 de marzo con su show 70 kilos de stand-up. Yo les venía comentando que bueno, teníamos un móvil con mucho humor porque está como volviendo eso, ¿no? La gente se está animando a volver, a ver espectáculos. Sí, por suerte. Bueno, hoy estoy cansado porque ayer estuvimos trabajando en carnaval. Volvió el carnaval, volvieron también los espectáculos. Pero ya el año pasado habían abierto bastantes, el tema del aforo y todo eso, acá en el movie. Y sí, la gente se está animando porque tenía ganas de salir a divertirse y a ver algo en vivo. Lo estaba extrañando ya. Tal cual, pero yo creo que más allá de que se fue abriendo paulatinamente, ahora como que la gente ya se está animando, ¿viste? Ya como que dejó de lado un poco el miedo ese al COVID. Y se está animando porque la gente necesita tener contacto con la cultura, necesita tener contacto con la risa, con otra gente. Hay de todo, hay gente que sí, y lo veo todos los días. Hay gente que ya, como si no hubiese habido pandemia, hay gente que todavía se guarda, hay gente que recién está cayendo ahora con esta nueva variante. Así que sí, hay de todo, hay de todo. Bueno, ¿y de qué se trata 70 kilos de stand-up? Y de todo, en realidad, porque es como medio autobiográfico. Así que, sexo, drogas y rock and roll, aunque no hay mucho de las tres cosas, pero también un poco de política, aunque no es un show político, a diferencia que yo hago videítos de humor y actualidad social y política. ¿Dónde los haces? ¿En redes? Sí, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pero es un show que tiene cuatro años y que arrancó, claro, hace cuatro años, sin pandemia, con otro gobierno, también con otra edad, otra mirada del mundo, y que después de cuatro años cambió un montón. Cambié yo y cambió el espectáculo también. ¿Has ido actualizando? Claro, hay un montón de cosas, ya tiene como una hora y cuarto completamente... El show duró una hora y cuarenta y tiene como una hora y cuarto completamente diferente a lo que era antes. Así que si alguien ya lo vio, puede volver con alguien que no lo haya visto, también. ¿Y cuando tocaste más políticos, la gente, por ejemplo, los enoja o siempre se ríe? No, no, hay de todo. Hay de todo. Antes capaz que era un poquito más imparcial. Ahora como que hay cierta... Como que uno va también adoptando ciertos patrones y se anima a decir otras cosas que de repente antes ni siquiera las pensaba. Entonces también la gente, por más que piense diferente a uno, valora el hecho de que uno se anime a dar una opinión de repente. Eso está bueno. Antes se enojaban más, ahora se enojan menos. ¿Y sos de improvisar un poco? Si ves que un chiste rindió mucho o que un tema le gusta mucho al público o no le gusta, sos de cambiar ahí un poco, tenés plan B. Es lo que tiene el vivo también, que te permite de repente que surja algo in situ, porque hay una persona que tiene o un peinado raro o un sombrero raro o una risa rara o que hizo un comentario a destiempo de todo el resto del público y de repente eso genera una intervención cortita o de repente capaz de estar cinco minutos sacándole jugo a eso. Eso pasa. Pero en sí, arriba del escenario, en este show, no tanto el tema de probar. De repente en otros escenarios, en boliches, en teatros, incluso en cumpleaños, uno va y de repente se pone a improvisar y surgen momentos que después quedan y van para el show. Este show así que está como medio guionado, por decirlo de alguna manera, porque en realidad vos ya sabés qué vas a decir, con qué esperás que la gente se ría, con qué esperás que la gente, no sé, reaccione. ¿Tenés interacción con el público o no es tanto así? Sí, el stand-up tiene eso que es como un diálogo. O sea, uno cuando escribe tiene como una tonalidad musical. Vos tenés que ir sabiendo en qué momento subís el ritmo, lo bajás. Y en realidad es muchísimo más técnico y milimétrico de lo que parece cuando uno lo ve. Entonces uno más o menos ya sabe en qué momento va a pasar cada cosa. Obviamente que cada show es diferente porque la gente es diferente, entonces se van generando diferentes instancias. O de repente algo que pensás que bueno, este es el momento que voy a hacer tal cosa y el público se ríe dos segundos antes y te mata ese remate y te da vuelta la cosa. Eso pasa mucho. Pero también los años te van dando como ciertas pautas que hay cosas que sí las podés controlar y hay otras que están más abiertas a lo que sucede en el momento. ¿Y quién te parece que es tu público así como el que estalla de risa, que termina el show y le duele la panza? ¿Vienen parejas? ¿Vienen amigos? Es muy raro lo que está pasando en realidad porque mi espectáculo yo lo defino para gente de mi franja etaria. O sea, entre 25 y 35, un poquito más, 45, 55, que está, que es porque es de lo que hablo yo y de lo que es mi universo y de lo que yo conozco. Y yo siempre creí que apuntaba a ese público. Con el tema de los videos, que son un poquito de contenido diferente a lo que yo hago acá en el teatro, un poquito más de humor pero con contenido social o político, crítica, lo que está pasando, me he encontrado con un público que no tiene nada que ver, que son gente de 60, 65, 70... ¿En redes sociales? No, increíble. ¿Que te busquen en YouTube lo de 65, 70 años? Que vengan al teatro. Bueno, me pasó la última función en diciembre del año pasado, de tipo, hacer la función y cuando salir, ver en la cola para los taxis a una parejita que tenían 77 y 78, esperando el taxi a la una de la mañana, un viernes con frío, después de haber visto el show, me fui y disparé el taxi con ellos, no pasaban el taxi, me los terminé llevando yo en un Uber. Porque no puedo creer, no puedo creer que la gente venga con esa edad, con ganas, ¿entendés? A divertirse, que terminan viendo algo que no es nada que ver a lo que querían ver y que al final se terminan yendo y diciendo vos, nada que ver a lo que pensé que iba a haber, pero igual me maté de la risa. Y conectar con una generación que nada que ver, uno tampoco. Entonces de repente tenés a alguien de 18 que vino con el padre y tenés a alguien de 75 que vino con la pareja y se están riendo de lo mismo. Qué lindo para vos, ver que en realidad tu público, digamos, el objetivo, está cumpliendo con las expectativas pero se expande mucho más. Es raro, es raro, es raro. Al principio tenía mucho miedo cuando salía escena y veía que la primera franja eran todas jubiladas y decía, ¿cómo me voy a enfrentar con este público, con las cosas que estoy hablando yo? Y después te das cuenta que entrás a conectar y que se ríen de lo mismo que nos reímos nosotros. ¿Y de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Y bueno, es un show muy sexual porque creo que la vida del ser humano, como que todo el mundo estamos moviéndonos, todo lo que hacemos, ¿viste? Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, lo que trabajamos, estudiamos. Y también tiene un poco de contenido del tema de lo que es la vida y vivir y ir a trabajar y todas esas cuestiones. Entonces es imposible que no conecten. O conectan porque lo vivieron o porque tienen un nieto que está en la misma situación o un hermano. Entonces, bueno, tal, al final conectan con todo. Y si no, con lo que conectan es con la vergüenza de que nunca en la vida se pensaron que iban a escuchar a alguien diciendo arriba del escenario y lo que yo estoy diciendo, pero alguna vez lo pensaron. Entonces eso también genera una conexión de decir, no puedo creer, pero es verdad, lo pensé. Qué divertido. Y aparte me imagino hasta las caras, como no queriendo reír un poco, pero después sin poder resistirse. No, no, las caras y los momentos, gestos. Hay veces que no estás sacando una risa y que vos sabés que lo que vas a decir va a generar un gesto de asco, por ejemplo, y todo el mundo. Y no lo podés creer, pero sí, pasa. Leandro, ¿dónde se pueden comprar las entradas para venir a ver 70 kilos de stand-up el 4 de marzo? Va a ser el viernes 4 de marzo. Las entradas se pueden sacar en movie.com.uy. Se pueden pagar con OCA, se pueden pagar con Visa. Y si no, también se pueden sacar acá, en las instalaciones del movie. O me pueden escribir a mí en las redes sociales, Instagram, Facebook, Leandro Ureta. Y también les facilito. Hay mucha gente también que no tiene tarjetas de crédito y que de repente tiene algún temita de movilidad y le buscamos alguna alternativa también para que consigan entradas de otra forma. Buen dato. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, un placer, un gusto. Y si tengo dos segundos, también invitar a toda la gente que estamos en el tablado Plaza Primero de Mayo todos los días. Hoy probablemente no porque llueva, pero que también, que está buenísimo. La gente se está recolgando, están todos los conjuntos ahí en vivo, así que también los esperamos en el tablado. Están bien felices de que volvió el carnaval. Muchísimas gracias. A vos, gracias y a toda la gente del piso, un saludo grande. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Beso grande. Muy bien. Hay que conectar con los espectáculos y también hay que conectar algún gancho. ¿Viste que me están escribiendo a través de...? ¿En serio? Sí. ¿Qué te dicen?